Seguimos acá en el Picole Magazine para traer justamente a una bellísima chica trans de Miss Perú Trans 2019. Ella es Tatiana Alcántara, quien fue una de las ganadoras en el año 2018, en la primera edición del Miss Perú Trans 2018 y se alzó, por supuesto, con la banda el título de Miss Perú Trans International 2018. Hola, ¿qué tal? Les saluda Tatiana Alcántara, la actual Miss Perú International 2018. Asimismo, la actual Miss International 2019. Quiero saludar a toda la hermosa gente de Italia desde acá, desde Perú. Les mando un beso enorme. Qué gusto saludarte, Daniel. Ya se nos hacían las ansias por verte.